hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo vídeo les traigo la reacción del capítulo 21 de gel el anterior capítulo estuvo más o menos tranquilo no vimos hasta descabulliéndose donde está pues los humanos no y se encontró con la tipa esa que yo pensaba que estaba como que despertada pero por lo de su padre ahí te das cuenta que si tiene sentido que esté ahí no y también encerrada no pero bueno vamos a ver qué tal este capítulo ve que si ya vemos a gel y ver millones y hacen algo no sé pero bueno relajado si les gusta esta dirección no olviden de poner su relajado la y suscríbanse compartan el vídeo para que llaman relajados también no se les olvide activar la campanita para que no se pidan ninguno de mis vídeos ahora sigue relajado vamos con la reacción es que eso quiero ver qué va a suceder y ver mi hombre pues fuerte no y conjuntaje despedir bien no Y ya está. La otra tipa también va a ir con ellos. Es que está reviviendo, no mames. Está cabrón, eh. Me pague bien si se han tratado de tener como un peluche, ve. ¿Y hola? Son explosivos. Lo que deben hacer es atarpar a uno, ya cuando lo estén bien atrapado a uno y cerrarlo antes de que lo maten. Para que impidan que lo revivan, ¿no? Pero bueno. Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¿Están usando también los o menos monstruos o esto ya es aparte? Así que creo que... Ah, digamos... Esto fue coincidencia, ¿no? Este tipo, güey. No mames. Quiero que se más que van a aprovechar los demás, ¿no? ¿Sabes cómo le dice una magia a la alcalde que puede... No mames. Bueno, que sí. Significa si fuera su plan, los humanos. Lo curioso de aquí es que me sorprende que no se han hallado los monstruos de los demonios, ¿no? Eso es lo curioso de todo, ¿no? Porque se supone que usualmente los humanos están con los demonios, ¿no? Bueno. 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 Veo que ya lo conoces antes Y ahorita este bebé pues ya está Con las ondas del rey, ¿no? Se volvió tal cual un títer En busca de formas del final mis poderes A la verga No, también es este tipo, no mames No mames Y no hay nada Ahora sí Oh, azul de la vea Este que le pagan esa música A esta Que pena, con la masca No, no mames 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 Eso es que pelo con la máscara No mames Ni lo puedes tomar en serio al tipo Ahora está este A ganar No mames A ganar Es el héroe Que se estaba mucho de poner su Es culo, ¿no? Y esto va a ser un F No mames No, está también este, wey A ver, eh A ver que tanto le cuesta No, vamos a pensar así de Dios, ¿no? Oh, le corté los mandos, wey Lo que dice que no le afecta eso De que si le cortan partes de su cuerpo Me cortó un poco Y hasta le cubre su mano también, wey No mames No mames No mames No mames No mames Espero que no salga que la maten, eh Pero es que no No, 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 no este tipo está bien loco embecila puesto otra vez el tercer round podemos decir ¿no? ese no sería por el azul no, si es azul ah, pues esa es la más jada, ¿no? oh, esto se va a poner bueno, eh, a ver se puede que quien es que pedo jajajajaja jajajajaja what the fuck matar al rey de moño tuya, al rey de moño que mamada eso sí no me lo vi venir, eh jajajajaja jajajajajaja que pedo que quiere ser este tipo que pedo que quiere ser este tipo que pedo también este tipo se revive no, mames jajajajajaja o no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Unirse. La plataforma morada. Donde hacemos directos. Donde nos han ido. Están totalmente bienvenidos. Y si gustan. También unirse a nuestro grupo de discos. Abajito a la descripción. Este link. Cuídense mucho relajados. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.